...que está recibiendo muchas críticas. A ver, allí otra vez. Por eso está acorralado. Por Nacho Fernández del cerebro. Exactamente, a eso. Y son cada vez más. Sobre esto voy a tomar algo... Hay preguntas que se repiten y él debe sentir que a él se le animan todos. Sobre esto voy a decir... Cuando digo se le animan todos, son los que van al... Yo no creo que a De Michelis conociendo River como lo conoce, no le importe la manera de jugar. Yo creo que la respuesta de ayer es producto de eso. Escuchá esto, esto es calentura de la gente. Es enojada de la gente. Esto es primer tiempo, imagínate. 32 de primer tiempo. Este es un grito de guerra por el partido. Chacho, no, no, este no es un grito. A ver lo que fue el Monumental ayer. ¿Qué es? ¿Qué no? Pero esto no es el famoso grito... Jugadores. Jugadores. No, no, esto es en respuesta de lo que vos ves de... Este es el momento. Lo que vos recibís de campo. Acá no cambia Colirio. Que ayer algo hizo el Monumental fue alentar todo el partido. Todo el partido y de manera constante. ¿Qué estadio? ¿Sabes que hubo una toma de televisión en un momento? Sí, una toma de televisión. Este... De arriba, sí. Impresionante. Es un mar de gente. Es un mar de gente. Es... Me iba a decir, es monumental. Es un infierno. Pero digo, este grito suena en todos los partidos y creo que suena en todas las canchas. Si vas ganando, no, pero en general sí. Pero me parece que ayer el hincha de River, además de exigir, alentó y acompañó. Nadie dijo lo contrario. Después, ¿por qué el DT cambió de discurso? Yo creo que es lo que dice Martín. Posiblemente está sobrepasado en algunas cuestiones de su contacto con la prensa. Ah, aparte se le nota en el rostro. Que hace responder de una manera que no. En el rostro de cada conferencia se va notando que hay en él otra cara hoy del comienzo. Todo surge porque el DT, los futbolistas y el DT se defienden dentro de la cancha más allá de una conferencia de prensa. Cuando vos no encontrás o no te cuesta, porque River no está jugando bien, está claro. Y él lo debe saber y que lo declare o no declare, es una historia de él. Pero vos, lo que te interesa más allá de las críticas, que te pueden molestar y puedes creer de Michelis que son excesivas, es lo que no le gusta lo que ve dentro de la cancha. Entonces sí puede ser que esa respuesta venga aparejada con todo. Y no termine de convencer mi equipo, no le encuentro la vuelta. Ahora lo que te pregunto es, si no le gusta lo que ve en la cancha, ¿por qué repitió muchas de esas cosas que no gustan? Pero esas cosas hay que preguntarle... Esto lo digo, no voy a hablar de periodismo, cada cual hace lo que... A ver, lo que hay que preguntarle a los técnicos de cualquier club en una conferencia es, incluso ante cuando, si ese primer tiempo ponele, juega bien, ¿qué pensaste en esa semana para jugar tan bien como jugamos o cuando no te salen las cosas? Eso es bueno porque enriquece, ¿me entendés? Porque vos te das cuenta, bueno, cuál fue el propósito. El otro día, por ejemplo... Porque me parece que no se habla mucho de eso. Sí, el otro día en Venezuela se habló, más allá de no coincidir, porque también podemos no coincidir con la referencia. Él explicó por qué jugó Solari, Borja y Colidio en Venezuela. Y ayer no se le preguntó por qué, se repitió lo mismo. Creo que no hubo esa pregunta ayer. Pero de Borja dijo algo muy interesante. Para fijar, cinco defensores, para que me sobre un volante más allá de la cancha. Borja dijo algo muy importante de lo que de Micheli le pide, que es estar en el área. Pero ¿qué dijo Miguel? ¡Habló Miguelito! Dale. ¿Cómo haces para concentrarte en no perder la calma cuando la pelota no te llega, que hoy estaba pasando? La confianza del entrenador me decía, no te vayas a salir del área, quédate, alargalo, alargalo, que se van a generar los espacios. Y bueno, eso fue lo que traté de hacer. Muchas veces no toco la pelota, pero me gustaría salir y tocarla. Pero bueno, son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Lo he escuchado y bueno, hoy se vio el resultado de lo que él me dijo y que, bueno, gloria dio que pudimos anotar. A ver qué decía. Tenemos los hinchas de River. ¿Qué dice los hinchas, Mariano? A ver, los hinchas de River, vamos. Un triunfo que se necesitaba. Sí, sí, sí. Antes, antes, no sobre el Laguna. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo hoy? Nada, es un desastre. Hay que jugar al fútbol en River de Micheli. Contento, contento. ¿Qué te gustó del equipo hoy? La gloria que marcó Borja. Tienes que mirar un poquito más al banco. No dejar a Mastantono afuera. ¿Querés que jueguen los pibes? Tienes que jugar el River y Roberto. Aguante River, papá. ¿Dónde el equipo? Y se está afianzando, deja que desear, pero bueno, hay que bancar. Somos River. En la buena y en la mala. Siempre River, no importa cómo juguemos. Si ganamos, gustamos, goleamos, no importa. Aguante River, ¿no? ¡No, hijo! No, no es tan difícil. ¡Eso se puede terminar! El muchacho de Remera Negra. Muy bien. Pero para mí el final... ¿Vos te diste cuenta? Alguien puede decir, la verdad que no sé cuántos nuestro colega, compañero del canal, entrevistó, pero digo, hay como un denominador parecido. Porque aparte, como decía Leo fue muy duro, esclavo de sus palabras, pero digo, en las declaraciones de Micheli que pasamos hace un rato, que el equipo además tiene que gustar ganar, que hay un ADN para jugar en River, es lo que toda esta gente le pide, ganar ganamos, pero juguemos bien. Sí, por supuesto, es el ideal. Y en River importan mucho las maneras y las formas. Y el muchacho que le pide todo delantero, nada más. No es tan difícil. Me gustó porque había un cliente de un autógrafo. No es tan difícil. Él no quería el autógrafo, quería decirle lo que pensaba. Igual es increíble. Pero por eso eso tiene mucho valor el de la gente en el final. Porque esa es una opinión sincera. La gente es igual que nosotros sin micrófono. Cuando la gente sale, la gente ve fútbol, la gente ve fútbol, la gente ve fútbol, mejor que nosotros. Yo le creo mucho más a eso que a los de las redes sociales. No, pero no es tan igual, después de un partido no es tan igual. A mí me pones un micrófono después de un partido de huracán y no digo lo mismo. No, pero ¿sabes qué puede haber declarado la gente? ¿Qué varo los barcos? ¿Cómo entró? No, habló de juguemos mejor y ganaron. Tuvieron fialdad para decir lo que dijeron. Se podían haber casado con algún jugador. ¿Me entendés? Nacho, hoy la rompió, ¿cómo jugó? ¿Me entendés? Qué grande, no sé, Borja, todos los goles que hace. No, la gente se dedicó a hablar. No, hoy tenemos jugador mejor. Otro señor, el señor de Barba, Barba Blanca decía, tiene Juanma Tantuono con Ruberto y con... O sea, y se acaba de ganar River en una parada importante. Porque tuvo que dar vuelta un partido y lo hizo con fútbol y con agallas. Podría tener épica porque fue en el final. Y la gente habló de fútbol, ¿me entendés? En la declaración. Pasa que tampoco hay un discurso unificado. Porque el que te dice que juegue Roberto Mastantuno, capaz te dice que juegue Borja y Solari como el... No, ese es el gusto del señor. Yo creo que es el gusto de River, dos delanteros. Es el gusto de River. Históricamente de River rompe... Por todos los buenos que tenés en el medio, los costados. River rompe históricamente con los laterales y con los volantes. Siempre. Nunca jugó con extremos. Pero bueno. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. River triunfó en su debut contra Deportivo Táchira y arrancó la Copa Libertadores 2024 con el pie derecho. Nuestro equipo ganó por 2 a 0 en Venezuela gracias a los goles de Sebastián Boseli y Nicolás Fonseca, ambos uruguayos. Esta victoria pone fin a una racha negativa que el equipo de Martín de Micheli tenía como visitante fuera del Monumental. El más grande sumó 3 puntos importantes en el grupo H de la Copa Libertadores, lo que también representa un cambio en su desempeño fuera de casa. Durante 2023, River tuvo dificultades cada vez que subió lejos de su estadio. La última vez que había ganado como visitante en la Copa Libertadores fue el 27 de abril de 2022 en Santiago de Chile, frente a Colo Colo. A partir de aquel entonces, acumuló una serie de partidos y victorias fuera del Monumental, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo y después de Martín de Micheli. Pero sin embargo, este triunfo ante Deportivo Táchira marca un nuevo comienzo y rompe con esa racha negativa. Estaremos siguiendo de cerca esta situación, así que no olviden suscribirse al canal. Y a continuación, les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.